no jodas yo te iba a saludar a la hora ahora no jodas mentira mentira eso es broma oye un abrazo tu sabes que se te quiere de verdad oye te voy a hacer una pregunta de los mejores más o menos se hace lo que se pueda hombre tu eres hombre eso si no puede faltar a mi que me falte todo eso si si me falta bueno que me muera me disculpa me disculpa que no todavía yo te iba a saludar a la hora yo te voy a hacer una pregunta dicha tú te acuerdas el juego nosotros ustedes con industrial que yo hice la locura mía la locura mía yo era así que me llevé el equipo en el séptimo de horror de fau un fau nunca se ha dado en la historia y abajo un equipo un terreno de pelota y más de 10 mil aficionados y yo llegué y dije aquí no se juega más pelota y me llevo el equipo le saco un batazo por el izquierdo la pelota se va atrás y fau tremendo batazo le acaba de dar de fau y a usted lo decía ahorita respira porque o la la posición se lleva por dentro van a reclamar si van a reclamar el batazo vamos a ver oye aquí parece oye aquí parece vamos a ver buena onda con la cámara de esto así que nos va a ayudar de nuevo oye José Luis larguísimo el batazo a ver si ahora yo te voy a preguntar a ti a qué jorrón tuyo fue fau o buena porque tú bateaste y salió el batazo y tú viraste para atrás tú no saliste para adelante fue buena fue buena fue buena no jodas cómo va a ser buena y por qué saliste para atrás en vez de para ver alfonso perdóname si tú viste ese batazo yo creo que ni tú lo viste porque eso salió rapidísimo alfonso perdóname fue buena que yo estaba ahí ¿eh? fue buena que yo estaba ahí no pero tú eres de la televisión que tú vas a decir que es buena pero aquel día a mí me dijeron que la televisión en caso de que tuviera dudas que no pudiera definir que era que prevaleciera el árbitro y el árbitro de tercera cantó que era fau y por ahí yo me fui ¿me entiendes? porque dice que la televisión no estaba segura que no había cogido bien la señal por televisión se vio que era buena coño pero y entonces ¿por qué jefe el comisario técnico me dice eso? era Castaña que estaba en tercera creo no Castaña estaba en el hong atrás que estaba era el fuertecito de la villa eso era eso era el amigo tuyo nada fíjate que después Castaña la otra que yo cogí fue porque yo le dije ah yo me voy a llevar el equipo él tiene que esperar cinco minutos para perderme y le dije al administrativo cogele el tiempo que este es extremista y él va a querer se hacer a los tres minutos y medio yo dije ¿cuándo fuiste? ahí te jodí porque son cinco minutos de todas formas perdí el juego lógicamente y me metieron doce juegos suspensión yo pensé que me iban a agotar de por vida yo pensé que tú te ibas a ir ahí para que sepa aquí es de por vida pero a mí me da lo mismo yo no mandé que nadie me pusiera a mí aquí yo espero que me pusiera a mí 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 me pusiera